El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha incidido en la urgente necesidad de poner en marcha la región un fondo de contingencia en materia social que afecte al tercer sector y a los colectivos que trabajan con personas mayores y personas dependientes y que han visto cómo sus ingresos han sido los mismos que en 2022, pero sus gastos se han disparado como consecuencia de la inflación. El tercer sector, los colectivos que trabajan con mayores, los colectivos que trabajan con personas dependientes, los colectivos que trabajan con la discapacidad, han visto cómo sus ingresos durante el año 2022 han sido los mismos, ya fueran por subvenciones o ya fueran por cobros, han tenido el mismo ingreso. Sin embargo, los gastos se han disparado. Así ha recordado que el Gobierno de Paje ha recaudado mil millones de euros más como consecuencia de la alta inflación, por lo que afirma que parece sensato y razonable que se devuelva parte de este dinero donde más falta hace y donde es más necesario, como es el tercer sector, los colectivos sociosanitarios y las entidades que atienden a personas mayores y personas dependientes y que ven que los sobrecostes comprometen su viabilidad. De otro lado, Nuñez ha defendido el acuerdo integral con los presidentes de la Comunidad de Madrid y de Andalucía para la puesta en marcha de un eje de crecimiento del sur de Europa. Este acuerdo, según ha añadido, viene a desarrollar políticas económicas, fiscales y burocráticas que conecten a Castilla-La Mancha con Madrid y Andalucía, por lo que si este proyecto sale adelante el próximo mes de mayo, con las tres autonomías gobernadas por el Partido Popular, Castilla-La Mancha podrá adaptar su fiscalidad, su burocracia y su administración a las de Madrid y Andalucía. Ese acuerdo integral que hemos alcanzado con la presidenta Isabel de Azayuso y con el presidente Juanma Moreno viene a desarrollar políticas económicas, fiscales y burocráticas que nos conecten con Madrid y con Andalucía y viene a unir y viene a vincular una Comunidad Autónoma como Castilla-La Mancha con el que hoy es el principal polo de crecimiento del sur de Europa, que es Madrid y con el que ha sido, en estos años, y lo sigue siendo a día de hoy, en estos últimos cuatro años, el principal elemento de crecimiento del conjunto del país, como es Andalucía.